Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consumas, todo el día fumando gachi Si no me meto, nada, nada, casi nada en la nariz Y cómo quieres que no te discuta, tantas cosas de amor Oye, si de repente, te digo vente, y tú no quieres que no, que no Vente, oye negra, buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que a mí lo mismo me da, cuarenta que veinte, por eso digo vente pa' acá Vente, oye Vente negra, vente pa' mi continente Oye, negrita buena, te digo vente pa' acá, oye Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor En tu mano de uñas perites Y en tu frente sin color Y en tu hogar canta una llama La tarde pidiendo amor Vente La tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más, yo no puedo más sin tu amor Vente Vente negra, vente pa' mi continente Vente negra, vente pa' acá Vente negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor? Oye, si de repente Te digo vente Y tú no quieres que no, que no Por eso mismo digo vente Por eso mismo te digo vente pa' acá Por eso mismo digo vente 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 Tú solo dime lo que quieres Que yo te lo daré Por eso mismo digo vente Vente a tu manera mami Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Que tú sabes como a mi me gusta Como te gusta yo sé Por eso mismo digo vente Vente pa' acá Que yo te quiero más Por eso mismo digo vente Vente y no jodas más Por eso mismo digo vente Vente y no jodas más Por eso mismo digo, vente Vente y no jodas más Por eso mismo digo, vente Ay mamá, no aguanto más Me haces falta negra Por eso mismo digo, vente 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 Es mentira que no quieres Estar acá, guanacando Por eso mismo digo, vente Que yo te estoy esperando Por eso mismo digo, vente Por favor